Shakira se ha convertido en una de las mujeres del momento, teniendo éxito tras éxito. Desde que se separó del ex futbolista Gerard Piqué, ha demostrado que una separación puede traer buena fortuna para la vida de una mujer. Aunque se creía que el ex defensa sería quien viajaría a Miami para recogerlos, finalmente ha sido la colombiana quien ha realizado el trayecto hasta España y no lo ha hecho en vano, pues aseguran que su visita tiene nombre y apellido. Este domingo Shakira ha llegado a Barcelona para dejar a sus hijos con Gerard Piqué y ha regresado a su antigua casa que compartía con el ex futbolista. La colombiana sorprendió a todos ya que apareció en el Gran Premio de España. Shakira fue captada por las cámaras llegando a España en compañía de sus hijos, además que se le vio una gran sonrisa. Los fanáticos de la cantante la estaban esperando. Puede que uno de los corredores de la Fórmula 1 también la estuvieron esperando. Lewis Hamilton se ha mostrado muy entusiasmado por tener una novia latina, recordando que aseguraron ver al piloto y a la cantante juntos en el pasado Gran Premio de Miami. La cantante colombiana ha sido una de las invitadas de lujo de piloto británico.